La cantante Yuridia de 33 años y su ahora manager Matías Aranda de 34 se casaron este fin de semana y tuvieron una boda secreta de ensueños en un elegante jardín de Tepoztlán, Morelos y solo con familiares y amigos muy cercanos. Todo inició a las 6 de la tarde en una capilla. Luego de la ceremonia llegaron al lugar de la recepción llena de cientos de flores blancas y rosas. Bueno, tuvieron 150 invitados y los recibieron entre porras. Los novios estaban muy emocionados y fueron felicitados por los presentes. Entre los invitados famosos vimos a Mauricio Mancera, Esmeralda Palacios, ex de Facundo, así como Rayleigh Barba y la cantante estrella ex alumna de la academia, quien fue por cierto de color rojo por ser una dama de honor.